Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame Enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Llegó tu papi sánchez mami Yeah baby Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame Enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame Enamorame, mortifíqueme, enamorame, apresóname Tu papi quieres quemarte como el sol a la arena Enriesgarte y hacer que olvide tus penas Tanto de amor, de noche a mañana Romperte la ropa, que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cara